Israel declaró este sábado el estado de guerra después de que milicias palestinas de la franja de Gaza, lideradas por el movimiento islamista Hamas, lanzaran una operación combinada con el lanzamiento de miles de cohetes y la infiltración en territorio israelí en un ataque sorpresa y sin precedentes. Estamos en guerra, así advirtió el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu tras el ataque por tierra, mar y aire de Hamas, que pilló por sorpresa a Israel. Un grupo de milicianos de las brigadas de Al-Khazam se infiltraron en varias localidades fronterizas con la franja, donde se desataron duros enfrentamientos con tropas israelíes, secuestraron a soldados y civiles y han derribado parte de la valla de separación entre Israel y Gaza. Según los servicios de emergencia, se reportan de momento 22 fallecidos en Israel, además de 545 hospitalizaciones. En la franja hay al menos una decena de muertos y se carece de datos sobre la cifra de heridos. Israel respondió con bombardeos por aire a varias instalaciones de Hamas en Gaza, como inicio de la operación Espadas de Hierro. Esto en respuesta al ataque sorpresa del grupo islamista, una ofensiva que han bautizado como Tormenta de Al-Aqsa y a la que también se ha unido la yihad islámica. Gracias.